Para mí presentarles, no a mi amigo, no a mi compañero, es mi hermano con ustedes, José Barrientos. Venga, el aplauso fuerte para él, un charro mexicano que sí canta de veras. Adelante mi hermano. Muchas gracias. Vivir en el mundo, con una ilusión, es lo que esperanza sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo apagas, tú no tienes que irme. Perdóname, si te he ofendido. Perdóname, ten compasión, mi vida es tu vida. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo apagas, tú no tienes que irme. Perdóname, si te he ofendido. Perdóname, perdóname, ten compasión. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo apagas, tú no tienes que irme. Perdóname, perdóname. Vamos a interpretarles un bonito tema más. Vámonos con algo, algo que dice así. ¡Vámonos! Dile al que vive contigo Que se ha precavido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla Porque hay muchos fieres Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres Manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos Que quieren comerte Y yo soy un lobo de esos El que tenga tienda Que la atienda buen amigo O se lleve el cliente A otro changarro bien surtido No abras tanto la canasta Que la carne está reseca Que en el arca abierta Hasta el ser más justo peca ¡Vámonos! Si compartiera tu cama Chiquita del alma Aquella tu privacidad De tanto andar por tu cuerpo Tocando tu gloria Te juro que no dormía Dile que entienda que tú eres Que tú eres manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos Que quieren comerte Y yo soy un lobo de esos El que tenga tienda Que la atienda buen amigo O se lleve el cliente A otro changarro bien surtido No abras tanto la canasta Que la carne está reseca Que en el arca abierta Hasta el ser más justo peca Muchas gracias Sigue se divirtiendo Hasta la próxima Gracias Gracias José Marieta